En América, hizo yo una fotografía donde Vangelo estaba arrodillado con un anillo. El anillo para el dedo de un dinosaurio, pero era un anillo. Era una cosa. ¿Qué significa esto? Ahí está, ahí está el anillo. De la cara, señorita. Por Dios, todo el mundo me... La primera fue Sandra en escribirme y decir, amiga, sí, por fin. Yo sabía, yo tenía un presentimiento que te lo iba a pedir. Pero no, eso no es un anillo real, es enorme. Ven el tamaño de la oreja, creo, de Vangelo. Ahí se ve muy cerquita. Fue un motivo por el cual yo no me lo creí. Porque era gigante ese anillo, en serio. Lo que pasa es que nosotros, les voy a contar la triste historia. Entramos a una tienda de souvenirs, de cosas de Washington y todo. Y justamente pillamos un imán de heladera en forma de un anillo. Y dijimos, oiga, y si nos sacamos una foto. Y bueno, sí, todos cayeron en la trampa. Qué chistoso jugar con los corazones de todos que nos ilusionamos, ¿verdad? Pero ahí, o sea, puede que el anillo sea falso, sea grande, todo. Pero tal vez hubo pedida de mano sin anillo. Y no dijeron nada. Y no dijeron nada. No, no hubo pedida de mano. Si hubiera pedido de mano, yo se los haya dicho, lo hubiera publicado. Ah, eso iba yo. Pero no, fue simplemente una bromita que quisimos hacer porque sabíamos que todos estaban esperando, estaban pendientes de eso. ¿Fue en 10 de las personas que publicaría esa situación? No sé si lo publicaría. Tal vez no. ¿Contaría por redes sociales que se comprometió? A mí, ¿sabe qué, Agustín? Ese día del matrimonio me da miedo por Sandra porque Sandra se enojó más que cualquiera de que sea la mentira. Y como tiene costumbre de mechonear y empatear, me da un poco de miedo. Venga, yo me pongo en el medio para que no tenga problema. Me da un poco de miedo porque era una bromita Sandra, era una broma. Qué chistoso, ¿no? No se hacen esas bromas. Pero es para reír, para pasarla bien, disfrutarla bien. No se hacen esas bromas. Claro, sí, hay que disfrutar de la vida todavía. Ya llegará el momento. En sus vocaciones. Bueno. ¿Qué tal el matrimonio de Andrea? Muy bueno, muy, muy lindo. Ahí están las fotos. Les mando muchas felicitaciones. Lindo traje, el de Molly. El de Jonathan, el arrozado, su traje, muy diferente. Andaban pendientes todo el tiempo del programa, también se comentaba algo al respecto. Realmente les mando muchas, pero muchas felicitaciones para la pareja, para la familia, que me trataron muy bien. Les mandan saludos a todos. Todos andaban pendientes de la estadía de Andrea. ¡Ah, miren eso! ¡Miren eso! ¿A qué estaba apuntando? ¿A qué se llamaba? Hacia el infinito y más allá. Ah. Apuntaba el anillo ahí. El anillo. Wendy, este viaje fue como una luna de miel, más o menos. ¡Opa! ¡Mire, mire, mire eso! ¡Mire eso! Oye, no será, no será que hubo ahí alguna pedida, algo. Y nos está tanteando con ese chiste y demás para ver cómo reaccionamos. Una luna de miel adelantada, más o menos. No, fuimos exclusivamente por el matrimonio de Andrea, que como ustedes saben es una de mis mejores amigas. Entonces fuimos a su matrimonio y bueno, aprovechamos de Miami para visitar a todas partes. Wendy, Wendy, una pregunta. Wendy, ¿por qué Andrea nos bloqueó a todos del Instagram? ¿A qué le hicimos? No les creo. No sé, a mí a Agustín. No, a los hombres, a los hombres. A los hombres los bloqueó. Es porque ya está casada. No, 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 nos dejó de seguir a todos los hombres de Gingos. Sigue solo las mujeres. Debe ser porque ya está casada, supongo. ¿Y qué? ¿Y eso le impide seguir a alguien en Instagram? No sé, yo no sé, no soy su abogada. Agustín, pregúntele a ella. Era una curiosidad. No le mandamos felicitaciones. Le mandamos saluditos. De parte de todos. Rapito, ¿qué tal estuvo el casamiento, en serio? Muy bueno. Más de 10 horas. Nunca en mi vida había estado en un matrimonio de 10 horas. Ahora, la pregunta. ¿Tomó un plato de más o no, Wendy? Nada, la verdad. La verdad. La verdad. Sandra, la menos indicada en decir eso porque trajo agua de aquí. Traje mar para Bolivia. Se nos escapa, Wendy. Yo me traje todos los chocolates del matrimonio. Ay, Dios mío. Para que vean que yo sí cumplo y traigo. Así que sáquense sus chocolatitos. Amigos, chau, 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 chau. Chingo fue presentado por Banco Económico, el banco de nuestra gente. Chau, chau.